La música que toca la alma. Balearic Network. El sonido de la alma. El hiperfren de la Balearic Network. Por ahora en Metrópolis. La ciudad musicalmente multicultural. Rascacielos. Jardín Eterno. Subterráneo. Descubra dónde se esconde la música más bella del mundo. Metrópolis. Un pueblo. Una música. El hiperfren de la Balearic Network. El hiperfren de la Balearic Network. El hiperfren de la Balearic Network. La música. El hiperfren de la Balearic Network. El hiperfren de la Balearic Network. Con que tal, como a mí Goza, 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 mamá Goza, 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 mamá Fina, goza, 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 mamá Goza, 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 mamá Como é que se, que se, que se, que se Goza, 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 mamá Comata Cosa, cosa Cosa mama Cosa, cosa mama Here we go Cosa, cosa Cosa mama Cosa, cosa Cosa, cosa Cosa mamá Cosa, cosa Cosa mamá Cosa, cosa ¡Suscríbete! 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 Metrópolis 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 Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it ¡Vamos allá! 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 Rascacielos Jardín Eterno Subterráneo La música está en todas partes Solo escucha Metrópolis 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Macosa. 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 Cir bereits. Macaug launch. Maca. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Traigo el sabor de mi Cuba, alegría y corazón Traigo un son con sentimiento que lo bailo con amor Traigo el secreto de Cuba, la rumba tabacurrón Soy santiagana señores, cubana de corazón Por eso vengo a cantarte melodía y tradición Oye, soy mulata, soy de oriente, soy cubana, soy de son Y te lo digo cantando al compás del rico son Pa' que lo goce mi gente, pa' que lo baile del corazón Dice, baila morena, morena te estoy cantando así Baila morena, mira que rico y sabroso Baila morena, morena mira, bailala aquí Baila morena, mira como yo lo gozo Baila morena, soy de todos, soy de oriente Baila morena, soy el canto de mi gente Baila morena, pero mueve la cadera Baila morena, y bailalo como tú quieras Baila morena, baila morena Soy de Cuba, soy de oriente, soy de la tierra caliente Baila morena, baila morena Baila morena, gozalo Baila morena, ay que rico Morena, que sabroso Baila morena, ven a bailar Baila morena, ven a gozar Baila morena, anda morena Baila morena, mira que rico Baila morena, pero como yo lo gozo Baila morena, mueve la cadera Baila morena, soy de Cuba, soy de lente Baila morena, soy de Cuba, soy de Cuba Soy de Cuba, soy de Cuba ¡Y lleno! ¡El bambacero! ¡Rompecero! ¡Rompelo como bambacero! ¡Rompelo como bambacero! ¡Rompelo como bambacero! ¡Rompelo como bambacero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!